El Viernes Santo comienza la novena de la Divina Misericordia y termina el día sábado anterior al Domingo de la Misericordia. Queremos rezar, hacer una campaña para rezar más de 5.000 coronillas de la Misericordia. Te invitamos para implorar en estos tiempos tan difíciles, donde el hombre te cuesta tanto, tanto pedir perdón, sobre todo reconocer la infinita bondad de Dios que es capaz de perdonar todo pecado. Siempre que uno esté arrepentido con el deseo de cambiar de vida. Así que te invitamos para que las personas se conviertan, para que nosotros también nos convirtamos en ese. Confiamos en que lo vas a hacer. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!